Música Chicos y chicas, amigos videojugadores Sean bienvenidos una vez más a este canal todo culero Estamos esta vez en Ninja Gaiden 2 Y bueno antes que nada tengo que aclararles que el comentario del gameplay no es en vivo ¿Por qué? Pues creo que ya lo vieron, la capturadora, bueno no, más bien Mi cable de RCA presentó varias fallas durante la grabación de este gameplay Y pues bueno, pasaron varias cosas, entonces bueno, yo espero que estén muy bien Y si les acuerdan que les dije que la siguiente parte iba a ser de nada más y nada menos que de Ninja Gaiden 2 Ay disculpen eso gente, disculpen, pero bueno Nada más empezar pues, sacamos Báculo Lunar, blablabla, ya saben XXY, combos pequeños, esquivamos Este, ya sé que no he subido video, ya sé que no he subido video Pero no es porque yo no quiera De hecho fue porque, no sé si se dieron cuenta Estuve trabajando en varias cosas para el canal Estuve trabajando en una foto de perfil Estuve trabajando en un banner Que es la portada esa que ven con un tipo Facebook Estuve trabajando en todo ello Para que el canal se viera más chido Ok, nada más llegar aquí, saquen el arco Y vamos a matar a los, eh, sirenas No sé cómo se llaman esas cosas, pero vamos a apuntarles con el arco Lo mejor que podamos, no sean como yo que fallé varios flechazos Bueno Se caen el arco y, mmm, quédense aquí Una vez que se les acaben las flechas Eh, yo les recomiendo que saquen el shuriken explosivo O incendiario ¿Por qué? Pues, eh, porque Eh, allá atrás, como vieron Eh, había un cuerpo, eh, de un ninja Con shurikens incendiarios Entonces podemos ir Y recuperarlos fácilmente ¿Por qué no es recomendable que se bajen? Eh, porque salen bastantes de estos tipos Y aparte hay pirañas Creo que no, o sea, no, no se nos alcanza a ver Pero, si este hay, este, pirañitas Como ven, este, ahí están Junto con más sirenas No, no sé qué carajo sean, pero vamos Así les decimos, así les decimos, así les decimos Eh, yo una vez voy a avisar que este video va a ser un poco corto De no más de 12, 13 minutos ¿Por qué? Pues porque, eh, básicamente Tengo otras cosas que hacer O sea, no nada más tengo que grabarles video, ¿verdad? Pero pues no es excusa para, pues, no subirles nada Eh Ya que hayamos matado a la mayoría Podemos aplicar un combo de XXY Para matar a estos tipos fácilmente Y que, así, y esto que ocasiona Pues que nos den esencia Y los olvidáramos Esta parte, maestro, puede ser bastante complicada Yo les recomiendo, eh Que si les dicen el shuriken incendiario Y no se bajen de allá arriba Hasta que maten a todas estas, estas sirenas O lo que quiera que sean ¿Por qué? Eh, porque No recuerdo avisar de las rojas O de estas, pero Salen bastantes, gente Salen como 12 o 15 No sé cuántos salgan, pero salen bastantes Entonces, si se bajan y los matan Van a ser bastante molestos Y el shuriken incendiario es para las pirañas Ya sea que los matamos con una técnica definitiva de lunar O les aventamos el shuriken incendiario Eh, vamos a estar a salvo Eh, así que Vamos a seguir por este caminito Que están viendo en pantalla Pero que yo no estoy Bueno, no sé si llegué Porque el fucking comentario no es en vivo Y a veces el audio se dice Incluye, se acuerda Olvídenlo El chiste es que Tienes que vamos a llegar con las escaleras Y vamos a subir Eh, y no sé Creo que me, creo que me caí No, no sé No, no, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eh, una vez que Estemos aquí Eh, llegamos a Otro pasillito Y subimos Vamos a llegar más o menos A un escenario Como en el que estuvimos Antes Eh De llegar aquí Pero Eh Bueno, que digo Antes de llegar con ese monstruo Con el jefe de la parte pasada El ninja gaiden 2 Que tiene bastante que lo subí Eh, habrá un cofre Si no me acuerdo Tendrá vida un impos Y, este Unas escaleras Y habrá un dragón para guardar Eh, guardamos partida Y subimos al otro lado del pasillo Eh, vamos a llegar a una Como vuelta De, no sé De un castillo De una iglesia Y, eh Habrá unos ninjas Con el shuriken incendio Lo que podemos hacer Es matarlos con el imáculo lunar O con la espada del dragón Si te quieres sentir acá Tú bien pro Bien HD Pues saca la espada Y da los espadazos A todos A todos A todos Eh En esta parte Pues Va a haber un jefe Cool Sinceramente es el jefe Que a mi Eh, más trabajo Me cuesta vencer El demonio máximo Que más me cuesta Vencer Sinceramente Eh O sea Es increíble Es chistoso Porque Es el demonio máximo Que menos me gusta Pero casualmente Es el que más se me dificulta O sea Si Está raro Ese pedo Pero Pero bueno Eh Llegamos a una sección Como de engranajes Del reloj De hecho De hecho es una torre del reloj Que estúpido Saldrán bastantes ninjas De la araña negra Eh Los de Los más molestos Por cierto Lo que tienen que hacer Es matarlos a todos O sea No ustedes no avancen Mátenlos Eh Porque a veces Si avanzamos sin matarlos Ya saben que el frame rate Del juego baja Entonces no queremos Que el frame rate baje ¿Verdad? Eh Me podría saltar esta parte Pero tengo que enseñarles Más o menos como Como subir Eh Obviamente Si estuvieran en vivo El audio Se los comentaría Con audio en vivo Pero Eh Conocer a los ninjas Ustedes solamente Mátenlos Eh Mátenlos Y Y hasta que no quede ninguno Sigan avanzando Se van a caer varias veces O puede que no Ya depende de ustedes Yo me caí varias veces Pero Eh Pues ya va a depender Eh Puede que un poco de su suerte Y Eh De que también controlen los saltos Y Ya sé Así 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 Ya sé Eh Este Que más les quería contar Gente Así Que hoy Hoy Este Se estrenó Batman V Superman Y No he ido A verla O sea Mierda Eh Si planeo ir a verla Y tal vez Les traga otra reseña Como las les traje de Deadpool ¿Por qué? Pues porque yo soy muy fan De los cómics Me encanta leer cómics Bueno De hecho me encanta leer Ya sean libros Cómics Lo que sea A mí me encanta leer Aunque libros Eh Tengo que admitir Que soy muy selectivo Con mis lecturas O sea Y en cuanto a cómics Pues la mayoría de Marvel Y de DC Unos cuantos Están Están buenos Están chidos 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 Si aguantan Pero si 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 que A ver Mi Superman De hecho Voy a ir Con mi novia Ella Dijo que ella me iba a llevar Así que Yo como buen caballero No me voy a negar No se crean Eh Obviamente Voy a llevar dinero Y todo Pero Pero pues ya Este Eh Pues Pues son cosas Diferentes Bien Vamos a llegar A un dragón Para guardar Jeje Tal vez le siga contando Eso en la siguiente parte Y bueno Vamos a subir Una pequeña rampa Y vamos a ver Una cinemática Muy cool Va a ser bastante cool Diría yo Eh Disculpen si se distorsionan Mucho los colores Pero es que era El RCA De mi Xbox Que Se falseó Y Y bueno Espero que en la siguiente parte No suceda esto Pero bueno Ya saben que a mi siempre Me ocurren cosas feis Soy algo así como Un Un fail Andando Así Así de cabrón estoy Pero bueno Este demonio Todo feo Todo Todo Es un oñoso Sinceramente Hay bastantes formas De vencerlo Pero Yo les voy a enseñar Una que es mi favorita No porque sea fácil Sino porque se me hace Que es una pelea Un poquito más épica Eh No les voy a mentir Si me hizo daño Me obligó a curarme Para que les miento Pero Les voy a explicar Más o menos La forma de vencerlos O bueno De vencerlo Para empezar Deben tener Sus Cuchillas Gemelas Garra de dragón Y colmillo de tigre A su nivel 3 Y hacerle puro vuelo De golondrina Si le atinamos Dos O tres Eh Que si puede que Esto es un poquito difícil De verdad Es decir No si le atinamos Dos veces Este pues ya Pero Si le atinamos Dos veces Eh Si creo que son dos Lo tiramos Y podemos sacar El báculo lunar O la guadaña Y meterle unos buenos Combos de XXY Es lo que más daño le hace Pero Siempre que metan Un como Agacha hacia atrás A mi me agarro Y Y bueno Ya saben Que este tipo Es bastante molesto Con su agarre Y de hecho No De hecho No me gusta Su agarre O sea Se ve muy tonto Muy No sé No me gusta Como les digo Este sujeto Si me obligó A curarme Más de una ocasión Por eso Lo odio Maldito Y bueno Tenemos que aprenderlo A matar De hecho A mi Es el jefe Que más se me complica De este juego Si Más que Genshin Y que El jefe final Si se me complica Mucho más Pasedonius No sé por qué O sea Ni siquiera Es una pelea Tan difícil Pero pues La técnica Es este Cuando yo lo hice Así Le metí a un combo Y me alejaba Y lo rodeaba En circulitos Esa es la Pues lo chido De más o menos Memorizar su patrón De ataque En dificultades altas Va a salir con esas sirenitas Y va a sacar a las rojas O a esto No me acuerdo cuál es acá Pero el chido Es que son bastante molestas Y si se les va a complicar Mi técnica Para pasar esto Es más fácil Le hacemos un izuna A los Sirenas A las esas cosas Y a veces A el izuna Le va a hacer daño Hace daño Una vez que lo tengamos solo Podemos trabarlo Con esa técnica Que les mostré Dos vuelos de golondrina Con las cuchillas Y de meterle Pura guadañazo O meterle puro Este Con el báculo Como ustedes quieran También vamos a ver El intro Del capítulo siguiente Pero pues bueno Realmente este capítulo El 9 No sé O sea Tiene acción Yo no les voy a decir Que no O sea Si tiene bastante Acción Pero hay algo Que no me gusta Y es que no me gusta Eso de que Como decirles Es que Es un capítulo Muy lineal O sea Casi una manera De exploración Habrá enemigos Bastante molestos El panorama Los escenarios No me gustan Más que la batalla Con el jefe final De hecho en este capítulo Hay dos jefes Entonces tal vez Esta parte Si la dividen No sé Creo que tres partes La verdad No sé No se los puedo decir Y pues ya casi Empezamos con los capítulos Chidos Saldar a los ninjas Con la metrallita Entonces la técnica Para vencerlos Es este Sunizuna No hay nada más efectivo Que el Izuna Contra estos tipos Realmente Les quería volver A grabar esta parte Pero obviamente En dificultad Guerrero Pero pues El tiempo Me estaba comiendo Y si empezaba Otra vez el juego Iba a tardar Uno o dos días Sin llegar otra vez Hasta esta parte Y entonces Pues no iba a estar chido O sea Yo sé que les tengo Que subir video Vamos a ver A esas ninjas Con bazooka Y vamos a ver A esas medusas Que son como minas No sé No sé que son Que explotan Entonces Por este capítulo No me gusta Si está lleno de No sé Está como que Pusieron enemigos A lo tonto Nada más Por ponerlo De relleno En mi opinión O sea Puede que Este es el capítulo Favorito de mucha gente Pero en lo personal Mi capítulo favorito No es Entonces Bueno Creo que El gameplay Está Por terminar Si no es que Falta una parte Pero pues Antes de irme Recuerda que Si te gustó Me puedes dejar Un pulgar arriba O no sé Dejarme un comentario Que créanme Que dejarme un comentario Es lo mejor Que pueden hacer Voy a ser sumamente feliz Y no porque Gane dinero con YouTube Porque yo no gano Dinero con YouTube Estoy jodido Estoy pobre Pero bueno Yo soy Tracks de ayer 1, 2, 3, 4 Amigos Nos vemos en la siguiente En la siguiente parte De Ninja Gaiden 2 O Ninja Gaiden Black Aún no sé Y bueno Yo me despido Los dejo Y nos vemos en la siguiente parte Bye 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 bye